Eso es lo de menos. Además, me gustan mayores. Si podría ser tu padre. La conocimos en Farmacia de Guardia donde daba vida a Isabel, la hija mayor de Lourdes y Adolfo. Después dio el salto a otras series como Villa Rosaura o Colegio Mayor, así como algunas participaciones episodicas en Compañeros u Hospital Central. Lo siento mucho, Ramón. Pero su gran momento en televisión le llegó con Aquí no hay quien viva. No seas egoísta, yo te di mi semen. ¿Pero hasta cuándo me vas a estar restregando tu semen por la cara? Actualmente sigue triunfando con La que se avecina donde da vida a Maite Figueroa, alias La Cuki. Hoy iniciamos nuestro viaje con la actriz Eva y Santa a través de La Máquina del Tiempo de Fórmula TV. Estamos con Eva y Santa, que cumples ya 25 años de historia. Tienes la misma trayectoria que las cadenas privadas. Pues la verdad es que ahora que lo dices choca, ¿eh? O sea, me choca a mí misma porque no había calculado los años que llevaba, pero cierto, cierto, sí, sí, son 25 años ya. Y el gran público te conoció gracias a Farmacia de Guardia, donde interpretabas a Isabel, la hija de Lourdes. ¿Cómo viviste ese momento de participar en una serie que ha marcado tanto la historia de nuestra televisión? Buf, para mí, imagínate, yo tenía 19 años, era lo primero que hacía de televisión, había hecho muy poquito teatro todavía, y estaba empezando en esta profesión, meterme de repente en una serie que era un éxito, me cambió muchísimo la vida, muchísimo. No lo llevé muy bien, ¿eh? Pero luego aprendí, porque me hice muy famosa, ganaba dinero, y yo pensé que esta profesión siempre iba a ser así. Sí, entonces creo que se me fue un poco la pinza. Has comentado que después de esta serie fue un poco duro, porque te quedaste un tiempo sin trabajo, tuviste que trabajar de camarera, y la gente te preguntaba, ¿eres tú la de Farmacia de Guardia? Y tú lo negabas un poco, ¿no? Sí, así fue. Yo lo negaba, yo decía, no, 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 que se parece mucho a mí, porque me sentía mal. Y sobre todo porque esta profesión es muy agradecida, pero también es muy dura, y es una carrera de fondo, hay que estar muy preparado para estar listo como un atleta cuando te toca saltar, pero hay muchas veces que mientras tanto tienes que estar entrenando, y no solamente tu cuerpo, sino mucho tu coco, mucho tu cabeza, para que tu autoestima y tu seguridad, que forma parte de todo en la vida, pero también del trabajo del actor, no se minen. ¿Y tu personaje en Farmacia de Guardia era recurrente, no era fijo, porque la hija vivía afuera de Madrid? ¿Esto lo pactasteis así? Y no fue una cuestión, supongo, que de los guionistas, eran muchos personajes también, como sucede en la serie de ahora, en la que se vecina, entonces había algunos personajes que eran un poco itinerantes. Yo hice algunas temporadas fija y luego iba y venía, es decir, que me utilizaban también un poco como recurso cuando querían avivar el fuego, querían meter nuevas tramas. Tengo también una pregunta de un hermano ficticio tuyo, de Farmacia de Guardia, de Julián González, que era Guille, tu hermano pequeño, que ha mandado una pregunta para ti. Te va a poner a prueba. Hola Eva, bueno, me han pedido que te mande una preguntita. Yo que soy muy bien mandado, te la mando, así que aquí va. A ver, tú y yo éramos hermanas, ¿vale? La familia es el huracán, pero yo, además, aporté algo más a esta familia. Y tú deberías saberlo. Así que nada, pero la respuesta, un besito enorme guapa. Chao, adiós. Te has quedado flipada. Me he quedado flipada, pero yo creo recordar algo de una mascota. Mal, frío. Frío. ¿Aportó algo más a esta familia? Tenías una hija en farmacia de guardia. ¿Y a esa? Pues era sobrina a su vía. Es verdad. Ostras. Ostras, pues me ha pillado. Me ha pillado total. Por cierto, Eva, te echamos mucho de menos en la TV movie que se hizo de farmacia de guardia, la última guardia. ¿Por qué no estuviste ahí? Ya sabes, cadenas diferentes. La guerra de cadenas, ¿no? Que no dejan... Estrategias diferentes. Dejémoslo ahí. Siempre has estado muy relacionada en tu trayectoria con la rañaga Merlo, porque estuviste primero en Don Juan Tenorio con Luis Merlo, luego tuviste un hijo de él en Aquí no hay quien viva, con su madre en 321-322, en farmacia de guardia con el padre Luis Merlo, con Carlos. Pues mira, yo siempre lo digo, yo les estoy muy agradecida, porque yo conocí a Luis Merlo haciendo el Don Juan Tenorio de Alcalá y también conocí a ella, su madre, porque ellos están muy unidos. Y ahí conocí a la familia y ellos me propusieron el siguiente proyecto, que fue 321-322, que dirigía Carlos, era un texto de Nadios Dado, que por el que entonces era su mujer. Es decir, un proyecto muy familiar que producía Pedro Larrañaga, o sea, todo es una familia que siempre ha estado profesionalmente también siendo muy piña, y a mí me adoptaron un poco como una niña chica, porque en realidad yo tenía 19 años y era una cría, nunca había hecho nada, o sea, había hecho muy pocas cosas. Ellos confiaron en mí, creyeron en mí, me dieron esa oportunidad y yo siempre les estaré eternamente agradecida. También en Por fin solos, por ejemplo, también estuviste con Amparo de la Arañaga, con Luis Merlo, que es curioso, que es una película que después se convirtió en una serie, en una secuela de la película, que es algo no muy habitual en nuestra ficción. Sí, 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 es cierto, es cierto, por fin solos yo tenía un personaje muy pequeñito y era también mi primera experiencia en cine y luego es verdad que se ficcionó y se hizo una serie, sí, que tenía su gracia con Alfredo Landa, estaba Amparo, sí, sí. Y fuiste también la precursora, junto a tus compañeros, de las series tipo Al salir de clase, compañeros física o química, con Colegio Mayor, una serie muy innovadora para su tiempo, porque no había series de ese tipo en España, sobre un grupo de universitarios. Sí, 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 yo siempre recuerdo que Colegio Mayor yo hice la segunda parte y entonces era muy gracioso porque todos teníamos más edad de la que en realidad tenían los personajes. ¿Qué suele pasar en este tipo de series? Sí, 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 éramos todos bastante ayuditos, ya éramos universitarios, pero ya casi de cintas. Repetidores. Repetidores, éramos todos como Quique San Francisco, que era el repetidor. Y sí, sí, es verdad, luego se hicieron, se han hecho muchas versiones, pero Colegio Mayor fue como una precursora de ese tipo de género. Una cantera de actores, porque vamos, he estado revisando algunos de los capítulos y es que todo el reparto sois ahora los actores que podemos ver en cualquier obra de teatro, película, en televisión. Los actores en edad madura que puedes ver. Sí. Y después estuviste en varias series, pero tu gran momento profesional de nuevo en televisión te llegó con Aquí no hay quien viva. ¿Cómo llegaste ahí? Porque tú llegaste en la segunda temporada para cubrir un poco el hueco de Adrián Collado que la había dejado temporalmente. Pues mira, fue porque yo había trabajado con Laura Caballero y Alberto Caballero, que eran los guionistas y los directores de un pequeño espacio que se llamaba Cariño como te odio dentro del programa de noche de fiesta de José Luis Moreno de la UNO, que era un espacio de variedades. Y había una comedia sobre una familia muy disparatada y yo era la hija mayor. Entonces, un día me encontré con Laura Caballero en una gasolinera por ahí. Llevábamos tiempos sin vernos, habíamos tenido una buena relación personal y profesional y me dijo que iban a hacer una serie, yo ya había oído, justo se estrenaba ese día. Y yo le dije, bueno, pues aquí estoy. Y me dijo, no, no, y estarás. Y en efecto, en el momento en el que hubo la oportunidad, entré a hacer el personaje de Dea. Hice una prueba, recuerdo, con el Narná, con la jefa de casting para ver si encajaba con Luis Merlo y claro, encajar con Luis Merlo es muy fácil y sobre todo para mí. ¿Sentiste vértigo? Porque la serie ya era un rotundo éxito en España y tú te incorporabas cuando ya todos los personajes ya eran conocidos, el público ya les tenía cariño y tú eras la nueva. En efecto, yo sentía mucha responsabilidad porque además yo era muy fan. Es decir, yo veía la serie de Aquí no hay quien viva y la primera temporada en la que yo no estuve la veía siempre, me parecía maravilloso y entonces era mucha responsabilidad sustituir a Adrià Collado y estar con Luis Merlo ocupando ese piso. Pero también la verdad es que lo afronté con mucha ilusión, Laura me ayudó mucho, el personaje de repente me encajó muy bien y fue todo muy fácil. La verdad es que las cosas a veces o son fáciles o no son. Y fue un personaje que era una lesbiana que se quedaba embarazada de Luis Merlo, tuvo varias parejas, algunas más estables que otras, como por ejemplo María Almudéber, que era rosa y que nos ha mandado un mensaje para ti. Hola Eva guapa, ¿cuánto tiempo? Espero que estés muy bien, guapísima. Pues nada, me han liado aquí para hacerte una pregunta sobre la serie, esa en la que tanto nos quisimos. Y nada, mi pregunta es ¿cuál fue la escena o el día más difícil de rodaje? Que seguro que hubieron muchos porque la serie duró y duró y duró. Pero bueno, esa es mi pregunta y que muchas ganas de verte. Un besito guapa. Qué mona. Nos llevábamos muy bien María y yo. Pues mira, creo recordar que hubo un día en que me fue muy complicado grabar porque me dio un ataque de risa feroz y entonces Laura mantuvo la secuencia. Creo que está grabado por ahí en una toma falsa. Y Luis, que es tan incisivamente gracioso y maravilloso, seguía dándome el texto para que yo contestara e intentara retomar. Pero yo tengo un problema y es que cuando se me pone la risa floja, yo es que ya directamente lloro y es que no puedo controlar la emoción. O sea, se me dispara y aquel día pasó eso y creo que hay una de las tomas falsas que me puedo tirar riéndome y no sé todo. Pero los dos aguantaron. Él preguntándome y ella grabando. Y yo no pude. O sea, me metí en una especie de bucle emocional y lloraba de risa. Creo que esa fue de las más complicadas para mí. Muchas veces hablando con actores de Aquí no hay que en viva nos han contado que aquella etapa tuvo un poco luces y sombras, porque fue muy gratificante pero a la vez muy dura. Porque recordemos sobre todo la tercera temporada que se grabaron como 30 capítulos en plan más que una serie americana, todos del tirón, muy ligados a la emisión. ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, la verdad es que mira, yo lo recuerdo siempre te quedas con las cosas buenas, ¿no? y lo recuerdo como todo era tan maravilloso fuera y dentro los personajes eran tan bonitos, lo recuerdo con mucha positividad, pero es verdad que hubo momentos muy duros. Grabábamos muchas horas, era un poco la gallina de los huevos de oro de la cadena, la gente lo demandaba, lo quería, entonces no podíamos parar de grabar. Entonces, era todo el conjunto los que sufríamos aquello, no solo los actores, el equipo técnico, los guionistas, todo era como una especie de caos, pero todo fluía al final, todo salía con mucho esfuerzo, evidentemente, muchos momentos duros, muchas crisis, todos pasábamos por nuestros altibajos. ¿Se ha contado alguna vez que algún guión llegaba a las 2 de la mañana para grabar a las 8 de ese mismo día? En efecto, pero claro, hay que pensar lo que hacía el guionista, es decir, los guionistas directamente no dormían para poder producir ese guión que nos llegaba a nosotros, entonces nosotros nos lo estudiábamos, luego la directora lo grababa el equipo técnico, es decir, fue un esfuerzo por parte de todo el equipo, desde los creadores a los intérpretes a los técnicos, bestial, pero al final aquello salía, era como una especie de milagro, entonces por eso yo creo que lo recuerdo con tanto cariño. Después de Aquí no hay quien viva terminó y diste el salto a Telecinco, con una nueva serie que en un principio se especuló que iban a ser los mismos personajes de Aquí no hay quien viva pero que se iban a trasladar a otro edificio en Telecinco, digamos. ¿Esto llegó a ocurrir o siempre se planteó la que se avecina desde el principio? No, nosotros pensábamos que sencillamente nos íbamos a otra cadena pero luego con el tiempo pues por razones legales que todos conocemos no pudo ser y hubo que reinventar la serie. Entonces al principio todos, yo recuerdo aquella reunión donde todos nos quedamos un poco flipados pero lo bonito fue que nos hicieron muy partícipes de la creación nos preguntaron el nombre de los personajes eso es importante y nos dejaron un poco sugerir cómo veíamos los personajes y eso hizo que todos nos sintiéramos involucrados a pesar del gran choque porque fue un gran choque. Por ejemplo Luis Merlot tu compañero en un principio iba a estar en la casa vecina pero dijo que no porque era un mauri sin ser mauri a ti te pasa un poquito y bueno tú justamente el personaje es el polo opuesto a lo que era Bea pero supongo que a él le propondrían un personaje pues homosexual pero diferente a mauri no lo acabo de ver imagino. Pues mira no lo recuerdo no recuerdo cuál fue el personaje que le propusieron a Luis sinceramente simplemente yo creo que a él no le interesó no le apeteció no le motivó para mí fue una gran motivación porque era un personaje radicalmente opuesto y eso evidentemente siempre es un reto para una actriz así que yo lo acepté encantada. Y la casa vecina ha sufrido una evolución muy poco habitual en nuestra ficción que es que las dos primeras temporadas no funcionaban muy bien de audiencia tampoco la reacción del público fue demasiado buena y en la tercera empezó a despuntar y cada vez cada temporada que avanza es un fenómeno mayor que la anterior ¿esto cómo es posible? Bueno estos son los milagros de la ficción yo creo que tiene mucho que ver con que es algo que sigue muy vivo que hay un gran equipo en todos los sentidos como antes he dicho igual que pasaba en Aquí no hay quien viva porque originalmente el germen es el mismo digamos que la base y muchos de los que estamos también y el equipo técnico y es una serie que está como reinventándose continuamente costó dar el salto porque todos teníamos que crear unos nuevos personajes no había mucho tiempo desde los guionistas a los actores entonces hasta que nosotros conseguimos todos volver a creernos la nueva situación y volver a disfrutarla y luego la gente en la calle comparaba y comparaba negativamente al principio pero nosotros sabíamos un poco por lo menos yo sentía y tenía la certeza y creo que todo el equipo de que iba a acabar funcionando porque era otra cosa necesitaba su tiempo que muchas veces ahora la inmediatez de la audiencia es como aplastante o sea las cadenas quieren audiencia ya no la gente necesita conocer también un poco las cosas que respiren darnos un tiempo la verdad es que Telecinco os dio bastante tiempo porque no es algo muy habitual y aguantó y al final mira tuvo ahí su gallina de los huevos de oro sí 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 pero menos mal o sea si hubieran precipitado el final hubiera sido un desastre para todos de hecho cada final de las primeras temporadas era más loco porque como no sabían si iba a ser el último capítulo lo volvían todo patas arriba que luego volvían como si nada porque era imposible continuar por donde habían tirado sí 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 claro había que acabar siempre por alto con las patas por alto un poco para la Kuki es uno de los personajes que más ha evolucionado o involucionado junto a Amador en la serie porque empezó de pija de primera dama de la comunidad y poco a poco fue cayendo hasta arresto domiciliario casi en la indigencia ¿cómo vives tú esto? supongo que como actriz será un reto porque el personaje ha evolucionado muchísimo claro es que no hay nada mejor o sea es como hacer muchos personajes dentro del mismo o sea lo más como la novia de papá ¿no? como la novia de papá lo que pasa es que la novia de papá es verdad que son personajes diferentes aquí es tener el gusto de hacer el mismo personaje todo tiene su encanto ¿eh? hacer personajes distintos también te nutre mucho pero hacer un personaje por ejemplo que lo que me has preguntado de la trayectoria de Maite Figueroa es muy interesante para mí porque no me permite de ninguna manera acomodarme tampoco a los guionistas es decir es un el continuo movimiento y el continuo fluir con además tantos picos tantas subidas y tantas bajadas enriquece mucho pues sobre este tema nos ha mandado una pregunta para ti la actriz erótica María La Piedra que es una fanática de la serie y te quiere hacer una pregunta hola a mí me encantaba cuando hacías de súper pija que todo molaba ¿a ti qué te gusta más de pija o de pobre? pues bueno pues un poco a colación de la pregunta anterior me gustan las dos cosas o sea es muy divertida la Maite extrema ¿no? con ese punto de frivolidad absoluta y donde la apariencia y el estatus es muy importante pero también es muy rico para mí vivir a una persona que tenía ese ego y de repente ver que está en la absoluta miseria es un recorrido muy interesante ¿no te parece un drama muy grande para una serie cómica? ¿no? porque os han quitado a los hijos los servicios sociales arrestada sin un duro en la cárcel es que claro esto es un dramón en realidad si tú analizas la situación en puro realismo todos son tragedias enormes pero claro lo fantástico de esta serie es que lo que cuenta lo cuenta en un tono en el que nos hace un espejo deformado de la realidad ¿no? es un poco valle inclanesco y muy llevado al extremo con lo cual se ríe de las situaciones y de ahí sale el humor es un humor negro contundente ¿te gustaría un golpe de suerte al estilo de Woody Allen en granujas de medio pelo que de repente los cookies pues se convirtieran en unos nuevos ricos? bueno todo puede caber ¿no? es decir sí podría ser una de las facetas que no hemos vivido todo lo que sean aventuras interesantes estoy segura de que los guionistas están en ello en buscarnos mil aventuras y desventuras más ¿qué opinas sobre el parón que ha hecho Telecinco que en principio era un parón por las navidades y se ha prolongado muchísimo a raíz un poco del éxito de Gran Hermano que como ya van a ganar todos los meses como que se reservan este as en la manga ¿no? las estrategias de las cadenas yo hay veces que cuando en las ruedas de prensa estamos pocas veces con alguno de los directivos y tal y vamos te acercas y le dices oye pero ¿por qué? no nos emitís o ¿por qué hacéis esto? ¿por qué no sé cuánto? ¿por qué no os ponéis a competir? no a mí por ejemplo la cosa que me preocupa mucho es que la ficción española me parece maravillosa y había muchos géneros y de repente nos ponían a competir con Isabel y con series fantásticas y decías ojo con el poco trabajo que hay vamos a ver ¿por qué no? ¿por qué en lugar de apoyar la ficción española por qué competir? y entonces claro son decisiones que ellos toman desde otro punto de vista a mí sinceramente se me escapan entonces no te puedo contestar porque mi corazón me dice una cosa mi cabeza me dice otra evidentemente yo prefiero moverme por lo emocional y a mí me da mucha rabia que estas cosas se hagan pero supongo que son razones económicas y no sé estratégicas un poco estratégicas y se me escapa y prefiero que se me escape tenemos nuevos capítulos que están ahí guardados que llegarán algún día y también nueva temporada ¿para cuándo? tenemos confirmada ya la novena temporada sí la novena temporada está confirmadísima y bueno lo único es que estamos justo en ese momento en ese impasse en el que todavía las fechas no están decididas se están dialogando las cosas ¿para cuándo más o menos? pues yo creo que para antes del verano arrancaremos a grabar sí ¿tienes novedades de por dónde va a ir la cuqui en la próxima temporada? no tengo ni idea ¿por dónde quieres que vaya? bueno tengo que remontar desde el final pero es que no te puedo dar la información porque los capítulos están guardados hasta que no se emita no te lo puedo contar y en las últimas temporadas de La quesa vecina hemos vivido muchos reencuentros con personajes de Aquí no hay quien viva que han llegado a Mirador de Montepinar ¿a quién te gustaría ver? ¿a Luis Merlo por ejemplo? a mí me encanta ver a Luis Merlo siempre ¿con qué papel lo ves en La quesa vecina? pues mira yo le pondría un personaje bastante contrario a lo que he hecho hasta ahora yo le pondría bastante puritano igual una especie de hermano de Berta hermano de Berta quizá un sacerdote ex sacerdote por cierto el recio fue tu hermano en Aquí no hay quien viva y era sacerdote yo creo que me ha venido la asociación del subconsciente la inversa ¿no? sí y vamos a hablar un poquito también de teatro porque tú lo has compaginado todo actriz de televisión de cine doblaje teatro y ahora estás aquí en el teatro Infanta Isabel con la novia de papá con María Castro y muchos otros fantásticos actores cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar si venimos a ver la obra vale bueno lo primero de doblaje he hecho una cosa que me lo pasé bomba que fue River pero no soy actriz de doblaje un respeto para los autores es de otra ¿no? ¿elicántropo? no pero ahí me doblé a mí misma y con perdón lo destrocé ¿no te gusta doblarte a ti misma? bueno es que yo no sabía doblarme a mí misma es importante conocer la técnica del doblaje es todo un mundo luego ya en Freeverse sí que me lo pasé fenomenal pero claro no es lo mismo encajar en pico porque era una pava que encajar en boca es complicado hay que valorar a los actores de doblaje que son fantásticos en nuestro país por supuesto por supuesto es otro medio ¿y qué vamos a encontrar en La novia de papá? La novia de papá es una comedia que nos hace falta mucho en estos tiempos y es un reflejo de una situación que estamos viviendo ¿no? que es cambios de modelos sociales sobre todo cambios en el modelo de familia es decir ya las familias antes en los colegios se llamaba APA Asociación de Padres de Alumnos ahora se llama AFA Asociación de Familias de Alumnos ¿por qué? pues porque ahora hay personas que son homosexuales que adoptan parejas que se separan y vuelven a iniciar una nueva relación y es lo que cuenta esta función cuenta la vida de una chica joven e independiente que conoce a un hombre que viene con una mochila que son dos hijas preadolescentes además una mochila dos bastante pesadas y tiene además una ex mujer como no que no es una ex mujer fácil es una ex mujer que también contribuye al drama familiar entonces cómo estos personajes se encuentran cómo ella va asumiendo las nuevas situaciones y cómo se van adaptando unos a otros para volver a crear un nuevo modelo de familia y es muy interesante la transición de los personajes de todos ellos porque sobre todo a mí lo que me gusta de Paloma Bravo porque esto es una novela de Paloma Bravo es que hace un canto a la tolerancia abrámonos a nuevas fórmulas familiares sociales de valores a todo y al mismo tiempo me gusta mucho porque la dirección que es de Joe Kurning que sabéis que es de Yana y es un director muy gestual y muy visual nos ha sacado un gran partido cómico tanto a los actores de ahí los personajes múltiples que están como muy sobre todo a ti sí 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 yo interpreto varios y me lo paso bomba y me caracterizo y me cambio corriendo y soy un poco como me decían el otro día mortadelo ¿no? como lo haces ¿no? porque este cambio de personajes que tenéis también un túnel por abajo por detrás ¿cómo es este cambio continuo de ropa? pues es muy rápido es muy rápido y bueno y es muy te mantiene muy activo dentro de la función bueno como te puedes imaginar nos ha pasado de todo a veces hemos salido con otra ropa Armando y yo me he equivocado de escena las niñas ¡ay! no toca esta hemos corrido y hemos hecho todo lo posible por salir pero bueno al final las cosas salen y Joe lo que ha conseguido es además como la función tiene un lenguaje muy contemporáneo porque utilizamos mucho la comunicación actual el mundo del whatsapp las cámaras gopro la comunicación por skype todo esto pues lo que ha conseguido es que eso esté presente mediante la escenografía que son unas pantallas en las que hay unas proyecciones en las que hay webcams y en las que hay música que apoya mucho la acción es decir es muy interactiva es muy interactiva también María Castro que es la protagonista la novia de papá rompe la cuarta pared y cuenta su historia directa al público desde que empieza hasta que acaba el público se convierte en cómplice de la protagonista y eso es muy bueno entonces está contado de una manera con escenas muy cortas como si fuesen secuencias de televisión muy visuales y muy dinámicas entonces yo creo que eso le da una agilidad y un... lo hace muy divertido la gente se lo pasa muy bien animamos a todo el mundo a que vais a estar aquí hasta julio por lo menos no sé no sé esperemos que sí lo que la gente quiera teatro Infanta Isabel con la novia de papá con Eva y Santa todo el mundo a venir a verla y muchísimas gracias Eva muchas gracias a vosotros sois encantadores gracias